Que pedo banda, bienvenidos a De mi barrio a tu cocina, yo soy Lalo Elisarraraz Y hoy mi gente vamos a hacer un pinche guisote que ya me han estado pidiendo desde hace un chingo de tiempo Un guiso favorito de toda la banda color cartón, hoy haremos un taquito placero Los ingredientes que vamos a necesitar son, un chicharroncito Esta fino este chicharron Rebanaditas de jamón, rebanaditas de queso de puerco Su quesito de doble crema banda Hay banda que prefiere comprar quesito panela y su botecito de crema, yo soy de este team Team queso de doble crema Unos chichitos en vinagre Y por suerte banda, Dios los bendijo y tenía aquí la mitad de un aguacatito en mi refri Nos lo vamos a echar, para que le aporte ese sabor a clase alta, no gente Y por supuesto, nuestras tortillitas, las tortillas niñas Ahorita para no salir banda, recalenté unas que ya tenía Ya saben que este taquito es bien práctico, donde quiera que te agarre Tienes estos ingredientes y lo haces para bien corto Nada de andar cocinando ni nada El primer paso que tenemos que hacer es agarrar una de nuestras rebanaditas del queso de puerco Este queso de puerco que nos costó, no nos costó, we A 10 baros, no Saben que el quesito de puerco, gente, es lo que tiene más certificado de humildad de todos los alimentos, papi Y para que sepa gourmet, le envolvemos, ¿no? En dos rebanaditas de jamón Aquí está Esto nos va a servir para simular la tortilla, gente Y aquí encima nos vamos a echar todos los ingredientes Para al final ponerle el tortillón y que no se nos enfríe ni nada, papi No sepa chulo Ya tenemos aquí nuestro jamón y nuestro queso de puerco Ahora procederemos a echarle nuestro quesito doble crema, banda Saben que la receta del taco placero es variada, ¿eh? Cada quien define lo que le quiere echar Hay banda que le echan frijoles, nopalitos Igual su piquito de gallo Es una receta universal, eso es lo bonito y lo noble en este guiso, gente Que lo que tenga de su casa se lo pueden echar Después de echarle el quesito le vamos a poner nuestro aguacatote que teníamos ahí en el refri De aguacate rebanadita así delgada, ¿sí? Porque aquí hay varias bandas y para que aguante todos Para que todos alcancen su aguacatito, güey Y después le ponemos un poco a ese charroncito, miren Lo metemos ahí Aquí tenemos nuestro pretaco placero, gente Aquí están todos los ingredientes Y ahora sí llega nada más el invitado especial y ¡pum! Se convierte en taco, papi Venga que su copia, vámonos, con su copia, güey Aquí tenemos este Y este guiso, gente, saben que va sin platito, güey Es así, a baixa limpia, güey Porque estos guisos te agarran a las prisas, güey Cuando tienes visitas y no sabes qué darles de comer, güey Cuando terminas de echar partidito y se te antoja la comida, papi No te agarran las mejores condiciones Por eso así sin plato, papi En tu baixa Agarras tu chilito Y ahora sí, para adentro, papi Están en perro, no, mames Para ustedes, mi gente, ¿cuál creen que es el ingrediente principal de taquito placero? Yo digo que el chicharroncito, güey ¿Tú qué dices, mi don Will? Yo digo que las rajitas Las rajitas también, sí, pues si las rajitas no sabes ¿Tú, papi? La tortilla, si no es el taco Pues ahí sabe Es lo principal de la tortillita, güey Y además, bandita, como lo preparamos previamente En nuestro pretaco Ahí con nuestro jamoncito y nuestro queso de puerco La tortilla sigue al puro pedo, eh Lo que más me gusta de este guiso, mi gente Es que es un platillo que une a la familia, ¿no? Siempre cuando hay taco placero Todo está ahí alrededor del platito Siempre están todos juntos La familia unida o los amigos Si hoy no es la excepción Bandita, vénganse, güey El don Will Ahí está también el Ivancito Iván Mendoza Don Will Para disfrutarnos de nuestro taquito placero, güey Este va todavía traer en la boca, güey Con tortilla quemada sabe más verga, güey Sí, verdadero, está así, eh Y me voy a llevar yo el último queso de puerto ¿Está bien? No, güey, sí va a haber No, yo también Ese también es el problema Que nunca compras el, este... Los ingredientes, güey Sí, güey, siempre se acaba uno, güey ¿Qué tal, Ivancito? ¿Qué tal, don Will? ¿Tu taco placero, güey? Impresivo, papá Me voy a hacer una copia de jamón, güey Porque ya se me rompió mi pre-taco, güey Mis felicitaciones al chef Sí, güey, estuvo bueno, ¿no? Sí, güey Pero si te haces una torta Del chucharrón con este, güey Es una torta placero, ¿no? Una torta placera Está chido, güey Está chido una torta placera, ¿no? Déjala aquí en los comentarios Si quieren ver La tortita placera Sería buen guiso, ¿no, güey? Más llenador, güey Una torta placera ya quedas, güey Bueno, uno, güey Porque este, güey Ya me lleva como bien Bajas, esto fue todo Disfruten de sus guisos Con tus seres queridos En esta cuarentena Recuerden que tal o placero Se come acompañadito Si no, no sabe ¿A poco no, Ivancito? Y recuerden que Esto se los hicimos Con mucho cariño De mi barrio A mi cocina Cámara Y se disfruta más Si lo comes en una obra negra Me parece que No hay guiso más placentero Que tal o placero Uy, no, hombre ¿A poco no, Iván?